La agricultura es el arte de cultivar la tierra, se refiere a los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y cultivo de vegetales, normalmente con fines alimenticios. Es una actividad de gran importancia estratégica como base fundamental para el desarrollo autosuficiente y riqueza de las naciones. Las actividades agrícolas son las que integran el llamado sector agrícola. Todas las actividades económicas que abarca dicho sector tienen su fundamento en la explotación del suelo o de los recursos que éste origina en forma natural o por la acción del hombre. Por ello, en honor a los hombres y mujeres que ponen a parir la tierra, cada 15 de mayo celebramos el Día del Agricultor.